Pasada las 6 de la mañana, la mayoría de colegios públicos del municipio de San Gil convocaron a padres de familia, estudiantes, personal administrativo y planta docente para que estuvieran presentes en el inicio del calendario académico este lunes 24 de enero. Dos de los establecimientos que acudieron a la orden del Ministerio de Educación para restablecer la presencialidad este año fueron el Instituto San Vicente de Paul y el Colegio Luis Camacho Rueda. Hoy el retorno a clase fue primero con la primera asamblea general de padres de familia para realizar los pactos en corresponsabilidad de las familias para plantear los horarios, presentar nuestro personal docente y administrativo. Durante dos semanas los estudiantes del Colegio Luis Camacho Rueda tendrán un proceso de adaptación sobre el retorno a las aulas de clase, después de aproximadamente dos años de estar en la virtualidad y algunas actividades en el modelo de alternancia. Con un horario especial que para los de primaria va de 8 a 12 y 30, para los de preescolar estarán de 8 a 11 y 45, para los de la media técnica estarán de 8 a 1 y 15, entonces vamos a estar proponiendo y observando cómo es el comportamiento de este regreso para proponer las acciones de mejoramiento. Una de las preocupaciones que hay en este colegio es la cantidad de estudiantes que en este momento hay matriculados, 480, lo que da un promedio de 35 alumnos por aula, estas que no cumplen con la infraestructura para tener un distanciamiento adecuado según las medidas de bioseguridad que eviten posibles contagios de COVID-19. Además, a esto se suma la demora en el inicio del programa de alimentación escolar PAE, situación que no permite iniciar de tiempo completo con las jornadas académicas. El PAE, que es uno de nuestros principales programas que nos permite la cobertura y estar más tiempo en el establecimiento, nos informaron la semana pasada que comienza el 31 de enero, 31 de enero es el próximo lunes, por eso planteamos estas dos semanas hasta tanto no poder ver en realidad ese programa que es de la gobernación de Santander. Nos asignaron para los grados de preescolar a noveno, décimo y once no contará, hasta tanto no realicemos las gestiones necesarias, a pesar de que tenemos toda la información actualizada en el CIMAD. Ahora la pregunta es, ¿cuánto durará esta prueba de laboratorio, donde los conejillos son los estudiantes y los científicos el gobierno, el cual cada día se observa más improvisación en este retorno a clases, ya que muchos colegios no cuentan con la infraestructura o elementos para tratar de proteger a los menores de posibles contagios. Salones con más de 40 alumnos, muchos de ellos sin tener el esquema de vacunación completo. Docentes que aparte de tener que impartir sus clases, ahora deberán estar pendientes del uso adecuado de tapabocas y otras acciones. Sin lugar a dudas, estamos ante una olla presión que si no se hace nada, puede terminar estallando.